How are you? Are you there? Good morning, good morning. Let's begin the class. Hello, hello. Ok, we are 30 people right now. Somos 30 personas. Vamos a despertar, ya. ¿Has despertado recién? Yo estoy despertado hace dos horas. A ver, a ver, a ver. Let me share just a little piece of a song, ok? Vamos a escuchar un pequeño pedacito para poder despertar, ya. A ver, vamos, vamos. Mira, está con su subtítulo en español también. Inglés y español. A ver. Wake up, wake up, wake up, come on. Good morning, good morning, José Luis, Mariela, Maite, Melania. Good morning, everybody's in the play. And don't you know, it's a beautiful day. Oh, es perdi, perdi, wake up. Como está, Meli. ¿Qué tal? Good morning. ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo está conectando? ¿Está conectando? ¿Está conectando? ¿Está conectando? Sí, 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 sí. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Oh, está quedando grabado esto. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Why did we go wrong? ¡Listo! Ayer, cuando le puse esta canción a Salón Vanessa y la analizaba, ¿no? Para poder conversar con ellos también, me di cuenta que esta canción es muy, muy, muy pilera. ¿Por qué? Porque habla sobre el sol que ha salido el día de hoy y porque se había escondido. Y le pregunta, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para que te escondas? Y te pregunto, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes no tienen solo un examen de admisión, ¿no? De repente es su segundo examen o más. Eso tienes que preguntarle todos los días, ¿no? ¿En qué me equivoqué, no? Para poder corregirlo también. Y de una manera buena, no para desmotivarte. ¿Ya, chicos? Así que pueden escuchar esta canción cuando quieran, se las dejo. Se llama Mr. Blue Sky, ¿no? Mr. Blue Sky, ¿ya? ¡Listo! Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espero que hayas despertado. Y tenemos Reading Comprehension Part 2, ¿no? Tenemos Comprehensión Lectora Número 2. Y me gusta porque hay textos bien bonitos. Bien, bien bonitos aquí, ¿ah? Al menos el primero, el segundo, el tercero también, ¿ah? Ya tiene su nivel. Ya tiene su level. El primero está como que para poder entender, marcar. Vamos a hacerlo creo que bien. El segundo, ya es un texto ya tipo San Marco, gente. Miren cómo bien lo que he traído. Miren, así vamos a verlo. Empieza, ¿por qué las personas coleccionan, no? Y habla de Peter Angels, ¿no? ¿No? De algunas personas que tienen algunas cositas. Y ahí empieza, ¿no? Carl Jung, que ya lo conoces. Un historiador. Un autor. Un coleccionista de arte, ¿no? Y de ahí vamos a ver unas cinco preguntitas hermosas, ¿no? La tercera es acerca de la ópera, ¿ok? So, let's start with the reading. Vamos a comenzar con la lectura. Ok, para el passage number one, we have one, two, three, four, five, six. Six little passages, ¿no? Tenemos seis pequeños textitos, seis pequeños pasajes, ¿no? Seis pequeñas descripciones about some kinds of food, ¿no? Así que alguna clase de comida. Oye, ¿verdad? Yo sigo sin mentes y ya me confío. Y me sigo olvidando. Perdón, chicos, ¿ya? Un ratito. Ya, ahora sí volví a ser el mismo de antes. Ok, entonces tenemos, we have six, ¿no? Six kinds of food. Six kinds of food. Tenemos seis clases de comida aquí. Vamos a leerlas porque recuerda que viene a veces sobre la comida, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que ir familiarizándonos con algunas de ellas y más que todo si son saludables o no saludables, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el texto uno. Te voy a dar como son seis, ya, siete minutos ya a máximo. Ocho y dieciocho, ocho y dieciocho claveamos, ¿ya? Por favor, me manda estos claves, ¿ya? Me manda estos claves. Utiliza, bueno, ayudín. Utiliza, utiliza, utiliza el scanning. El scanning, ¿qué significa? Que lees una vez, te vas a las preguntas y ves que aquí te están preguntando, ¿no? Y lo buscas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Empezamos. Ocho y dieciocho corregimos el primer texto. Dale, dale. Con todo. ¡Gracias! Altyazı M.K. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ya pasó la hora, ¿No?. ¿Qué tal?. ¿Do you understand the passage? ¿Entendiste el texto?. ¿Entendieron? 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 A ver, dime, más o menos, de cero al diez, más o menos cuánto. Ayúdame, 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 ocho de diez, ya, vamos a ver, si es ocho de diez, tienes cuatro buenas, a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo que me dices, Mariela, va con tus claves, ¿sí? Aunque a veces, entendiendo con ocho, puedes hacer las cinco, a ver, vamos, ya, vamos a leer, a ver, Cassius, ¿no? Cassius, ok, vamos a leer, Cassius, gold medal winning Olympic sprinter Kelly Holmes says she ate a bag of these wonder nuts after every race to help her recover, a ver, la medalla de oro, la ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no? La corredora Kelly Holmes nos dice que ella come una bolsa, una bolsita, una bolsa de esta maravillosa, esta maravillosa, ¿qué es nuts? ¿Qué son nuts? A ver, esta maravillosa, ¿qué? Maní, maní es peanuts, Mariela, nueces, ¿ya? María, María, digo, este, maní es peanut, María, dije, maní es peanut, ¿ok? Ok, wonder, ella sabe que wonder es maravilloso, maravillosa, ¿no? Wonder woman, acuérdate, ¿ya? De la mujer maravilla. Nuts after every race, ¿no? Después de cada carrera, to help her recover, ¿ya? They are packed with zinc, brilliant for your immune system, ¿no? A ver, ¿qué es? Es brillante, ¿para qué? ¿Para tú qué? ¿Para qué? ¿Sistema qué? Vamos, vamos, bloquea, te puede venir algo de esto, ¿ah? ¿Qué significa esto? Sistema inmune, muy bien, muy bien, sistema inmune, ¿ok? O sea, te protege, el cashew te protege, ¿ok? Seguimos. Pistaquios, ¿ok? Pistaquios, o pistachos, ¿no? Pistaquios, pistaquios. Tony Blair's favorite, Tony Blair's favorite, ¿no? El favorito de Tony Blair, dice acá, ¿no? This cut cholesterol and are rich in vitamins B and E, great for glowing skin. Ok, vamos a ver las propiedades del pistacho, ¿ya? Dice, ¿qué cosa? ¿Qué significa cut cholesterol? ¿Qué será acá? And are rich, rich es rico, cortan el colesterol y son ricos, ricos en vitamina B y E, ¿ya? Genial, ¿para qué? ¿Qué es glowing skin? Glowing. ¿Sabes qué es glow? ¿Ha visto ese globo pop glow que tiene como un palito que en la oscuridad que pasa con ese palito? ¿Ha visto ese globo pop negro? ¿Ha visto ese chupetín? ¿Ha visto? O hay unas cositas que te pones que le dicen glow stick, glow stick, le dicen a unos palitos que te pones o con los que bailas en el tono, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué será glow? ¿Qué será glow? ¿Mm? Brillante, ¿no? Puede ser brillante, ¿sí? Entonces, glowing skin. ¿Qué es skin? Skin. ¿Qué es skin? Piel, no. Cara es face. Piel. Piel brillante. Mira, los pistachios te ayudan para tener piel brillante, ¿no? Ok, Brasil nuts. Vamos con las nueces de Brasil. A ver. Study from the University of Illinois suggests Brazils might help prevent breast cancer thanks to their high selenium content. They give you an energy boost to. A ver. Un estudio de la Universidad de Illinois sugiere que los brasileños, estas nueces brasileñas, ¿ya? Te ayudan a prevenir que... ¿Qué es breast cancer? Ya, un cáncer, un tipo de cáncer. Si no lo sabes, no importa qué es breast, ¿ok? Pero si ya sabes que te dice un tipo de cáncer. ¿Qué es breast? Do you know the meaning of breast? Breast es pecho. Pecho. En este caso, ¿cómo se le dice? Cáncer de mama. Muy bien. Cáncer de mama, ¿ok? Breast cancer, ¿ok? Thanks, gracias a su alto... ¿Qué? ¿A su qué? ¿A su alto contenido de qué? De selenio. A su alto contenido de selenio. Esta parte, ¿no? Importante, ¿no? They give you an energy boost to. ¿Ya? Profe, pero boost no es boost like you. No. A ver, ¿qué puedes entender con eso? ¿Qué entiendes con eso? ¿Qué entiendes con eso? They, o sea, las nueces brasileñas, give you, te dan, energía, buzz, energía. Si están hablando de propiedades positivas, ¿ya? En ningún momento estás viendo algo negativo, ¿ah? No han dicho ni en pistachios, ni en cashews, cosas negativas. ¿Qué será? ¡Exacto! Muy bien, un subidón de energía. Este David creo que juega mucho, juega mucho, es gamer, creo, ¿no? Subidón de energía, ¿no? Mira, a ver, exacto. A ver, yo me acuerdo, mira, yo, la verdad que buzz es como, a ver, la palabra buzz es este, algo así, pero cuando se juntan otras palabras en inglés, acuérdate que significa otra cosa. Yo me acordé hace tiempo que me tomé una, 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 este, un energizante monster, monster, ¿ya has visto ese monster? Y hace tiempo, creo que si lo tomé aquí, o lo tomé en Estados Unidos, no me acuerdo dónde lo tomé allá, pero ahí en la, en la, en la etiqueta decía, ¿no? Buzz yourself, ¿no? O sea, como que, o sea, como que, es como que me daba a entender que era como que súper energíjate, ¿me entiendes? Algo así, ¿ya? Entonces, este they give you an energy buzz es que te da un subidón de energía, te da una energía extra, ¿no? Te pone así, súper pilas, ¿ya? A ver, letter D, almonds, almendras, ¿no? Almendras. These are real hard savers, dice, ¿no? As they are rich in front, in a form of vitamin E called alpha-tocopherol, a su madre, which lowers your risk of cardiac disease, ¿no? A ver, estas son realmente savers, ¿qué savers? ¿Qué savers? Savers, heart savers. Realmente, ¿qué son? ¿Qué son? A ver, ¿se puede traducir como salvadoras de corazón? Bueno, ya, ¿no? No, sí, por ahí lo puedes entender, no hay problema, ¿no? As they are rich, ¿no? Como ellas son ricas, ¿no? En vitamina E, llamado alfa-tocopherol, creo que es en español, debe ser alfa-tocopherol, algo de ser así, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ya, disculpen, yo no soy bloqueada, ni no sé, ni siquiera sé que es el alfa-tocopherol, solo sé que es el vitamina E, eso, como acabo de aprenderlo, acabo de aprenderlo, chicos, ¿ya? Which lowers your risk, ¿no? ¿Qué es low? ¿Low qué es? Low, 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 bajo. Entonces, ¿qué sería? Lowers your risk of cardiac disease, ¿ya? Lower your risk of cardiac... ¿Qué sería? Reduce. Muy bien, ¿no? Baja, baja también puede ser, baja tu, tu, el riesgo, ¿no? No, reduce, baja el riesgo de qué? ¿Qué es cardiac disease? ¿Qué será? De enfermedades, enfermedades cardíacas, ¿no? De enfermedades cardíacas, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Entendieron todo? Sí, ¿no? Estamos bien, ¿no? Creo que sí, creo que sí, ¿ya? ¿Qué me dice en la primera parte? Me dice, ¿no? Cuánto el funco de Mandalorian. Deja de ver la parte de atrás, oye, tú me vas a poner este, un... Yo encima que lo pongo para que sea bonito mi cuarto. Sí, sí, si volteara la cámara, F. Ya, a ver, alguien me preguntó qué dice la primera parte, ¿no? Estos son los verdaderos salvadores del corazón. Ahí está, algo así. Son los verdaderos, estos, estos, ¿no? Estos son los verdaderos salvadores del corazón. O sea que si quieres no morirte de un ataque cardíaco, almendras, ¿no? No sabía comer más. A ver, seguimos. Letter E. Macadamias, ¿no? Las macadamias. A ver, dice. University of Hawaii found that people who ate high-fat macadamias had the same cholesterol levels as those on a low-fat diet. Mira. La Universidad de Hawaii encontró que las personas que comen alta, ¿no? Este, high-fat, ¿no? Alto contenido de grasas en las macadamias. Que hay un montón de grasa, dice. Ya, tienen el mismo colesterol que las personas que tienen una dieta de bajas grasas. O sea, no dicen, no, no coman grasa, no coman grasa. Pero la gente que come un montón de macadamias es como que tiene grasa buena, ¿no? Algo así. Creo que hay colesterol bueno y colesterol malo. Algo así, ¿no? ¿No? Creo que si una vez me dijeron a un nutricionista cuando fui, ¿no? Ya, entonces, debe ser ese tema, ¿no? Que el colesterol bueno está en las macadamias, ¿no? Y el malo está en la... ¿Dónde estarán? Pues, en las papas fritas. ¿Ya? Y walnuts. Los últimos, ¿no? Walnuts saturadas. Bueno, ya, ya. No me vengan con esas vainas. Chicos, con Loki, con Loki, con Loki. Ya, walnuts. Ya. Recuerda que biología para mí era mi talón de Aquiles, ¿no? Perdón. Ya, walnuts. Ya. Vamos con los walnuts. A ver, dice. If you're worried about diabetes... Diabetes, es. If you're worried about diabetes or cholesterol, you should stock up on walnuts, ¿ya? They are full of alpha-linoleic acids, which boosts your good cholesterol and stops fatty deposits from sticking to arteries, ¿no? A ver, ¿qué es worried? Worried. I'm worried. My son... No viene mi hijo. I'm worried. Preocupado. Si estás preocupado acerca de la diabetes o el colesterol, you should stock up on walnuts. ¿Qué es stock? ¿Qué es cuando te estoqueas? ¿Qué significa estoquearse en español? A ver, de ahí viene el stock up. ¿Qué es estoquearse? No, estocarse, ¿no? Estoquearse. ¿Has escuchado cuando dicen? Oye, no hay papel higiénico. Hay que estoquearnos. Hay que estoquearnos de papel higiénico. ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado? Oye, no entendemos este... O no, no has escuchado esa palabra. De repente me he confundido. No, no creo que estoy hablando para mí solo. Ya, eso me pasa por... Ya, bueno. ¿Y esto era stock up? A ver. Si yo tengo... Necesito llenarme, abastecerme. No, estolquear, no. Abastecerme. ¿Ya? Abastecerme. ¿Ya? Dice. Si estás preocupado acerca de la diabetes o colesterol, tú deberías abastecerte de walnuts. They are full of... Ya, ellos están llenas, ¿no? De alfa... De ácido alfa-linéico, linoleico. O sea, debe ser. Perdónenme, chicos. Ahí sí ya... Loki. Loki, por favor. ¿Ya? ¿Qué eres? ¿Ya? Y te llenan... Que te llenan de buen colesterol. El colesterol bueno, ¿no? Y reduce los depósitos de grasa de las arterias. Uy, tengo que comer esto. Ahí está la salvación mía. Listo. Vamos. Seguimos. Vamos a... Vamos a... Vamos a contestar las preguntas. Number one. A woman who feels tired all the time. Ya, una mujer que se siente cansada todo el tiempo. ¿Qué deberíamos dar? Cashews, brasil nuts, macadamia, pistachios, almas o walnuts. A ver, si estás... Ya, está cansada todo el tiempo y tiene energía. ¿Cuál tiene energía? Acá está, ¿no? Brasil nuts. Número uno la sé. Espero que hayas marcado bien. Vamos con la dos. A teenager who has acne problems. A ver, un joven, ¿no? Un adolescente, perdón. Quien tiene problemas de acné. Uy, pobrecito, ¿no? Ya, ¿qué le damos? A ver. ¿Qué dice la people? ¿Qué dice la people? Let her be. A ver, be. Ok. Porque los pistachios, ¿no? Are rich in vitamins B and E and they are great for glowing skin, ¿no? ¿No? Sí, son buenos para la piel brillante, ¿no? Claro. Para que no te brille por partes, sino toda tu cara. Pues cuando tienes granos, te brilla por par toda la cara. ¿No? Ya, a ver, pistachios, ¿no? Ok, pistachios. Yo también he tenido, así que no me estoy burlando de nadie. Eso pasa, chicos. ¿Ya? Pasa, pasa con fenoma. ¿Ya? Number three. A fat executive who has had a heart attack. Un ejecutivo gordo. ¿Quién ha tenido, dice, no? ¿Quién ha tenido un ataque cardíaco? Uy, ¿qué le damos? ¿Qué le damos a este gordito a ver que ha tenido un ataque cardíaco? Dicen la D. La D es almendras. Almendras, sí, ¿no? Disminuye, reduce el riesgo de un ataque cardíaco, ¿no? Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Number four. A thin person who has cholesterol problems. Una persona delgada que tiene problemas con el colesterol. ¿Qué le damos? ¿Qué le darías a esa persona? A ver. ¿Qué le daríamos? Macadamias o walnuts. A ver, porque son que quedan, ¿no? A ver, macadamia, dice la gente. La Universidad de Hawaii encontró que las personas que comen bastante macadamia tienen el mismo colesterol que las que tienen. Ajá, sí. Claro, para controlarlo, ¿no? Hay que darle porque está flaco, pero tampoco le vamos a dar grasas saturadas, como dicen ustedes, creo, ¿no? Que son las malas, ¿no? Ya. Y la cinco. Someone who catches all the viruses around. Alguien que te atrapa todos los virus alrededor. Chama, el pobrecito. A ver, cinco. ¿Cuál sería? ¿Qué le das? Espérate, espérate. Ahorita te voy a contestar. Vamos con la cinco. Le darías, claro, porque la uno son brillantes para el sistema inmune, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. La cuatro, vamos a preguntar, güey. La cuatro, creo, por acá. En la cuatro, ¿por qué no sería la E? En la cuatro. Pues en la cuatro hemos marcado la E, ¿no? Es la E. Oye. Leslie, tú hacías mi alumna todavía, no me vas a negarme, Leslie. Hoy día salió el sol, creo que va a salir. Ya, seguimos, seguimos. Entonces, el otro E, hay dos Es. E, 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 A, la F, Walnuts, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Porque en Walnuts nos está diciendo, ¿ya? Que tienen este alfa linoleico que se han burlado de mí cuando lo dije, ¿ya? Quien te da buen colesterol, pero te, y frena, ¿ya? Los depósitos de, 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 de grasa de las arterias, ¿ya? O, cierto. No, pero la cuatro es más, más fija, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Que las personas que comen altas grasas, ¿ya? Tienen, o sea, darle alta, ¿qué dice la pregunta? Que tiene colesterol, problema del colesterol. O sea, tengo que darle grasa a esa persona, pero que no, es una persona flaca. Necesita grasa. Ya, a ver, yo no soy doctor, ¿ya? Pero vamos a, vamos a, menos todavía, yo puedo hablar de, de, de comida todavía, ¿ya? Pero, y la E, me están haciendo, me están haciendo, no, no me preocupen, chicos. Yo he hecho, yo he hecho este material, yo lo he hecho, así que me puedo haber equivocado porque yo no sé mucho de, de biología, ¿ya? A ver, Walnuts. Ah, no, sí, pues, tienen razón, creo. Me voy a, me voy a retractar, ¿saben por qué? Las dos encajan, pero esta es más fija porque está en el texto. Acá dice, como tienen este, este ácido, ya no lo voy a repetir, ya. Te da buen colesterol y que para, ¿no? Los depósitos de arterias y dice que es diabetes o colesterol, ¿no? Y un flaco puede tener diabetes y colesterol, ¿no, chicos? Es verdad, sí pueden, ¿no? Sí pueden también. Entonces, perdónenme, es la F. ¿Ya? También podría ser la E, creo que es un poco ambigua la pregunta. ¿Ya? Si me quedaste la E o la F. Ya. Por ahí, ¿ya? Por ahí, las dos encajan. La verdad es que las dos encajan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, sí, 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 sí. Las dos encajan, pero creo que la F es más. Y si tuviéramos que elegir entre las dos, la F encaja más porque está tal cual, está literal. Mira, vamos a quedarnos con la F, ¿ya? Sí, David, yo sé, pero está encajando tal cual. Ninguna pregunta de la diabetes, ¿no? Ya, vamos con la 2, con el texto 2. Tenemos 8 y 35. Uy, chame, tengo que volar. Ya, a ver. No, no los vendo. Ya, a ver. ¿Cuánto tiempo les doy para esta? 6 minutos, ¿ya? 8 y 41. 8 y 41. Al toque, al toque, al toque. Tenemos que terminar los tres textos. Dale, 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 dale. Empezamos, empezamos a leer la 2. Después hablamos de los fungos. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Por qué les personas coleccionan? ¿Por qué las personas coleccionan? Dicen, ¿no? Si me preguntas a mí, y ahorita te voy a dar la respuesta cuando leamos el texto. Solo quiero recalcar, ya me he quedado pensando por qué de repente aquí hubo un pequeño confusión, y te voy a despedir ya que, bueno, mis materiales son inéditos, ya nadie los tiene, se supone que nadie los tiene en otra academia, yo los creo, si los encuentran por ahí avisen pues, para denunciarlos por copia. No, ya chicos, a ver, en serio, en serio, yo los busco en otros lados, los transformo, ya, why do people collect, a ver, por qué las personas coleccionan, dice, no, Petra Angels owns, Petra Angels tiene, dice, 19,181 borradores, a su margen, Garo Bonn has 1,221 bars of soap, a su barra de jabón, y Ralph Schroeder has a collection of 14,502 packets of sugar, a su margen, pero eso es demasiado, ¿quién tiene 14,000 paquetes de azúcar? Eso ya está enfermo, ya, a ver, many people love to collect things, but why, dice, no, muchas personas aman coleccionar cosas, dice, no, pero por qué, Psychologists and collectors have different opinions, ¿no? Y empieza, psicólogos y coleccionistas tienen diferentes opiniones, ¿no? The psychologist Carl Jung, ¿lo conoces de Carl Jung, no? Lo conoces, ¿no? Carl Jung, como le dicen en el ex-autodista, ¿no? Yeah, Carl Jung, yeah, believe that collecting is part of our ancient human history, hasta ahí se entiende, ¿sí? Son parte de nuestra historia, ¿sí? ¿No? De nuestra historia humana, ¿no? No de nuestros ancestros, ¿no? Thousands of years ago, miles de años de atrás, humans collect nuts and berries, mira esta parte, ¿ah? Los humanos coleccionaban, ¿qué eran nuts? Acabamos de verlo, ¿qué eran nuts? Nueces, nueces, nueces y bayas, ¿no? Berries, ¿qué son bayas? Este, aranda, ¿no? Moras, eso, ¿no? Berries, ¿no? Los humanos coleccionaban nueces y moras, dice, ¿no? Y moras, y, ¿no? Qué raro, ¿no? They kept them carefully and ate them when there was no food, ¿no? Mira, ellas, ¿qué es kept? El pasado de keep, de mantener, de tener, ¿no? Ellas las mantenían cuidadosamente, las protegían cuidadosamente, y se las comían cuando ellas no eran comida aún. O sea, hace miles de años eso no era comida. Tú veías ahí las moras y decías, oh, mira las moras. Es como, es como que tú ves una flor ahorita y ves, ah, mira una flor, y de cada 500 años se coman la flor. Y tú dices, oh, ¿qué fue, Manu? ¿No? Algo así, ¿no? O sea, entonces había, o sea, en ese tiempo era así, ¿no? Veían las nueces, las coleccionaban y se las comían, a pesar de que en ese tiempo no era comida, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Los mejores coleccionistas se lo vivieron largo, ¿no? Largos y frías inviernos, ¿no? Y estaciones, ¿no? Sin lluvia, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque coleccionaban cosas, tenían cosas curiosas y les ayudaban, ¿no? Las nueces, las vallas, ¿no? Son beneficiosas para la salud. No sabían en ese tiempo, ¿no? Hoy en día aún tenemos ese instinto de coleccionar, dice, ¿no? Historian, historian Philip Bloom has a different opinion. El historiador Philip Bloom nowadays, hoy en día, ¿ya? Eh, el historiador Philip Bloom tiene diferentes opiniones, tiene una diferente opinión, dice, ¿no? He thinks collectors wants to make something that will remain after their death, ¿no? Mira, dice que él piensa que los coleccionistas tienen, quieren hacer, make, hacer, algo para permanecer después de que mueran, ¿ya? Para que ellos permanezcan después de que mueran. Por ejemplo, ¿no? He aquí la colección de mil funcos de Carlos Daniel. Carlos Daniel está muerto, ¿ya? Pero tus hijos lo guardan, ¿no? Oh, mira, Carlos Daniel, cuenta plata de las... No, perdón. No, o sea, ya. O sea, algo así. No, mil, no, estoy exagerando cuando ya sea viejito, no sé si es que llego, ¿ya? No, tengo poquitos, ¿no? Ya, a ver, ya, seguimos. Pero a eso voy, a eso va, estoy explicando el texto, ¿no? Es como que él dice, ¿no? La gente quiere coleccionar algo para permanecer. Remain es permanecer. ¿Dónde está remain? Remain. Permanecer después de la muerte, ¿no? Como un recuerdo, ¿sí? By bringing many similar items together, ¿no? Teniendo muchas cosas similares, ¿no? Funkos similares, por ejemplo. Esto es una colección, ¿no? Una colección, ¿verdad? Es una colección. Tú ves y dices, ah, mira, qué bonito, ¿no? Ah, mira, tiene acá. Otros dirán, oh, qué huevo. Ya está mucha plata. Ya, bueno, pero igual es una colección, ¿no? Ya. Ahí está. Ya. The collector gains historical importance. Mira, el coleccionista gana importancia histórica, ¿no? Claro, tú le dices friki, ¿no? Pero no es así, ¿ves? Importante, pues, historiador, mire, es importante, ¿ya? Sometimes their collections become museums or libraries. For example, un ejemplo, dice, alguna, alguna vez las colecciones se convierten en museos o bibliotecas. Por ejemplo, Henry Huntington, who found a library in Los Ángeles to house his collection of books, ¿no? Como Henry Huntington, ¿no? Quien fundó, ¿no? Una biblioteca, ¿ya? En Los Ángeles. To house. Mira, acá utilizan house como verbo. ¿Qué será? To house his collection of books. ¿Qué será to house? ¿Para casa? ¿Para una casa? ¿Su colección de libros? Mira, mira, ¿cómo es en inglés, ah? To house. ¿Cómo será? Para, para guardar, para proteger su colección de libros. Tienes que darle sentido, ¿ya? No sé, profe, dice, Los Ángeles, la casa, la colección, los libros. Ya, pues, ¿no? Tú ya no estás en ese nivel. Yo te he dicho que tienes que, por contexto, ¿no? Ya. Author, Steve Roach, things that people collect things to remember their childhood. ¿Qué es childhood? ¿Qué es childhood? Lo hemos visto en un texto anterior, ah? Childhood. ¿No? Que era infancia. Muy bien, Mariela. No, el autor Steve Roach piensa, ¿no? Cree, cree, que las personas coleccionan cosas para recordar su infancia. Y ahí dice, ¿no? Explica. Many children collect things, but few have enough money to buy the things that they really want, and they lose interest. Mira, muchos niños coleccionan cosas, pero, pero pocos tienen suficiente dinero para comprar las cosas que en verdad desean, ¿ya? O sea, ellos pierden interés por eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, había salido una colección de caballeros de zodiaco, ¿no? Y ahí viene, ahí viene, ahí viene el Carlos. O sea, van a, van a, van a escribirme a mí ya. Y como yo no tenía plata, y mis papás también no tenían, no me compraban tampoco, yo perdí el interés, ¿no? En coleccionar mis figuras de acción que quería comprarme. Y ahora que ya tengo, ya iba a saber. Mira, acá dice, ¿no? Mira, acá dice. A ver. In later life, en la vida adulta ya, ¿no? They remember their collection fondly. Ellos recuerdan sus colecciones con cariño, dice, ¿no? Now, ahora, they have enough money. Ellos tienen suficiente dinero y la oportunidad para encontrar ítems especiales, cosas especiales. And they start collecting again. Como ya tienen dinero, pueden comprar y empiezan a coleccionar de nuevo, ¿no? ¿Me entiendes? This way, they can relive and enjoy their childhood years, ¿no? Ellos pueden revivir y disfrutar su infancia, sus años de infancia, ¿no? Lo que no pudieron hacer antes, lo hacen ahora, ¿no? ¿Me entiendes? Se ayude, después te digo. Otra persona, otro opinólogo. Our collector, Werner, a su madre, Mönsterberger. Se da raro. A lo mejor no digo eso. Ya, ya. Our collector, Werner, no más voy a decir Werner, porque sí, por fin, esto se da raro. Termina raro esta palabra. Werner, ya. Our collector, Werner, agrees that collecting is linked to childhood. Mira, también, agree, ¿qué era? ¿Te acuerdas qué era? Disagree, agree. They are opposites. Agree, disagree. Agree, ¿qué era? ¿Qué era agree? Disagree es de acuerdo. Agree es de acuerdo, ¿no? El coleccionista de arte, Werner, ya, está de acuerdo que coleccionar está linkeado. ¿Qué es link? Link to childhood. Está. ¿Qué será linkeado? Cuando digo, hoy voy a linkearme, ¿no? ¿Qué será? Link to childhood. A ver. Muy bien. Conectado, vinculado, relacionado. Asumare. Ya que me sacan todos los términos, ¿ah? Voy a felicitar al profesor García. Ya. But he believes, ya, pero él cree, We collect in order to feel safe and secure, ¿no? Nosotros coleccionamos, ¿no? Para sentirnos seguros, ¿no? Para sentirnos seguros, ¿no? A salvo y seguros. Mira, ahí dice, While babies hold blankets or toys to feel safe when their mother isn't there, mientras que los bebés, ¿no? Sostienen las sábanas o los juguetes para sentirse seguros cuando su mamá no está, ¿no? Los adultos coleccionan cosas a la miércoles. Esto no soy, no, me va a pegar este texto. Adults collect things to stop feeling lonely or anxious, ¿no? Los adultos coleccionan cosas para preparar su sentimiento de soledad o de ansiedad. No, ya, bueno, sí, voy a... Autograph collector, ¿ya? Mark Baker, ¿ya? Agrees that collecting is emotional, ¿ya? But he doesn't collect to reduce anxiety, ¿no? Anxiety, ¿no? Anxiety, ¿no? Anxiety, ¿ya? Es decir que coleccionar es emocional, pero no, pero no colecciona para reducir la ansiedad, ¿no? O sea, es emocional, sí, ¿ya? Lo dijo que está en todos los idiomas. Lo dijo que está en todos los idiomas. Lo entiendo, ¿ya? For me, it's the excitement, ¿no? He says, I love trying to get a famous person's autograph, ¿no? Ya, ella quiere, ¿no? Me encanta intentar obtener un autógrafo, una persona famosa, dice, ¿no? Sometimes I succeed. Succeed es éxito, éxito, ¿no? Alguna vez es tengo éxito y alguna vez es fallo, ¿no? Also, by collecting autographs, I feel connected to famous people. Mira, coleccionando autógrafos, se siente conectado, ¿no? Con las personas famosas, dice, I don't just watch them on TV. I actually meet them, dice, yo no los veo por televisión, dice, yo los conozco, dice, ¿no? There are just a few reasons for collecting. Do you know any people with collections? Why do they collect? Termina así, ¿no? Preguntando, ¿no? Ok. Me ha pegado ese texto, ¿ah? Pero ya vamos. Vamos a terminar con ese texto, chicos, ¿ya? A ver. Me ha pegado, me ha pegado. Estoy pensando si estoy con Steve Roach o con Bernard. Me ha pegado Bernard, ¿ah? ¿Cómo me va a decir esto? Malo Bernard. Ya. A ver. Vamos con las seis. People collect things because it makes them feel comfortable. A ver. ¿Quién dice eso? Exactamente. A ver. Las personas coleccionan cosas porque las hace sentir reconfortadas, ¿no? La C. Bernard. A ver. ¿Qué dice Bernard? I believe the collecting links is a childhood, but he believed the collection is a way to feel that. Claro. Claro. ¿No? Te vas a sentir reconfortado, seguro, ¿no? Vamos a decir Bernard nada más, ¿ya? La primera vez que lo dije ha quedado grabado todavía. ¿Ya? A ver. La siete. I collect because I enjoy trying to achieve something. Yo colecciono porque yo trato, ¿no? Yo me disfruto tratar de lograr algo. Lograr. Achieve. ¿No? ¿Quién dijo eso? El de los autógrafos, ¿no? ¿Se acuerdan? El de los autógrafos. ¿Cuál es el de los autógrafos? Mark Baker. Muy bien. Está perfecto. Muy bien. Mark Baker. Number eight. People have always collected because we need to stay alive. ¿No? Mira. Las personas siempre coleccionan porque necesitan estar vivos. ¿Quién decía eso? ¿Te acuerdas? Que quieren permanecer. No. They want to remain after death. Después de la muerte. ¿Quién era? ¿Quién dijo eso? A ver. Busca, busca, busca. A ver. Creo que fue Philip Bloom. Sí. Philip Bloom, ¿no? Ay, perdón, perdón. Sí, sí. Philip Bloom dijo, ¿no? Es más, hay una biblioteca en honor a no sé quién, ¿no? Es solamente ver y buscar dónde está, ¿no? Va pensando un poquito igual, ¿no? De todas maneras. People collect because they want to remember a former hobby. A ver. Las personas coleccionan porque ellos desean recordar un hobby inicial, ¿no? Formativo, que se quedó ahí. Y a quién decía, quién dijo, ¿no? Que, en mi caso, ¿no? No tengo plata, soy niño, no me compra nadie. Yo lloro, soy vicio. Y después que estudié y todo, ya me compro, ahora sí es mío. Y soy feliz y los abrazo. Y los limpio. A ver, ¿quién era? ¿Quién era? A ver. Steve Roach, ¿no? Steve Roach. ¿No? Steve Roach. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, ¿no? Number 10. People collect because they want to be a famous for something important. A ver. ¿Quién quería ser famoso por hacer algo importante? A ver, la de Philip Bloom. A ver, no sé qué es Philip Bloom. No me acuerdo qué es Philip Bloom. ¿Dónde está Philip Bloom acá? Ah. Ah, sí. Quieren ser importantes, ¿no? ¿Alguien tiene otra clave o estamos bien? No, está bien. Esa es Philip Bloom, ¿no? Se quiere ser importante porque quiere permanecer, ¿no? Remain. ¿Ya? 11. People start collecting again when they can afford to buy a special thing. A ver, a ver, a ver qué dice ahí. Las personas se empiezan a coleccionar otra vez. Ya. Hasta ahí nomás, mira, si no necesitas lo demás, no importa. Las personas comienzan a coleccionar otra vez. Otra vez. A ver. Otra vez. Otra vez. ¿Cuándo coleccionas otra vez? Cuando yo no podías antes y después sí, ¿no? Steve Roach. Ok. 12. Collecting gives people something to do during bad weather and color or wet seasons. ¿Qué? Coleccionarle a las personas alguna cosa para hacer cuando hay mal clima, frío o estaciones húmedas. ¿Alguien dice eso? Coleccionarle a las personas algo que hacer cuando hay mal clima, mal clima, frío o estaciones húmedas. Carl Jung. Carl Jung dice eso. A ver. Believe collecting ya es una parte de la historia. ¿Ya? ¿Qué? ¿Los mejores coleccionistas sobrevivieron a las largas? Mira, ¿cómo cae eso? Check it. Ah, su madre. The Jinx Pasture Generation. A ver. ¿A qué dice acá? Los mejores coleccionistas sobrevivieron a las largas, a los largos fríos inviernos, a las estaciones sin lluvia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban ocupados coleccionando. Collecting gives people something to do during bad weather and cold or wet seasons. ¿Ya? ¿Es exactamente lo que dice ahí? No, no es exactamente eso. ¿Ya? Algo que hacer, algo que hacer. No dice eso. Dice que sobrevivieron. Es más, pueden haber sobrevivido porque comían las nueces también. O sea, no es específico esa pregunta. ¿Ya? Estás como cuando te engañan con algo textual y te equivocas. ¿No? Es, ninguno dice eso. No me hagas. Ya había resuelto eso ahorita. La trece. Collecting links, ordinary people, to the lives of well-known people. Well-known. A ver. Know qué es. El verbo know. El verbo know qué es. Know. Saber conocer. Ya, bacán. Well qué es. Well qué es. Bien. ¿De qué sería esto? Well-known people. Gente qué. Bien conocida. Famosa. ¿Ya? El toque. ¿Quién era el loco que buscaba autógrafos? ¿Quién era el loco? Baker, ¿no? Este quiere el, 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 quiere el de tongo, ¿no? Quiere su, 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 ahí acaba. Sí, ¿no? Ahí acaba. Ok, chicos. Les voy a dar las claves de acá de la catorce, quince y dieciséis, ¿ya? La catorce es beso. La quince es casa. Y la dieciséis es casa. Ya, apunto en la parte. Y me tengo que bañar. Tengo que pedir magones. No voy a llegar aún. Al irme a matar. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. La clase. Recuerden que esos textos, cada vez son textos más difíciles para ti. ¿Ya? Y este, profe, le daré un fungo a cada cachimbo. Me quedé recontra misión. Si hay un cómputo, le regalo a un fungo. Alguien quiera. Puede ser. ¿Ya? Nos vemos. Chau. Chau, Oscar. Cuídate. Nos vemos. Bye, bye. El más caro. El más caro. Este King. Que eso es de colígeno. El King. Este es el más caro. Ah, ¿qué? Para que lo escojas. Bien, viewers. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Gracias, gracias. Gracias.